hey qué tal amigos buenos días hoy vamos a preparar unos guineos o bananas verdes para que aprendamos cómo hacerlas en esto tiene que quedar así cortan las puntas se hacen los cortes así es fácil y sencillo es fácil y sencillo esto si no quieren desechar pues se corta en pedazos no es para consumo pero lo hacen para su composta no les va a ayudar demasiado entonces yo lo tengo como para mi composta la tierra del jardín y va a quedar chiquita y el siguiente proceso es cortarla en rodajas voy a calentar el aceite estoy calentando el aceite para freírla en aceite para freírla en aceite verdad alguna gente lo hace en manteca pero en esta ocasión no va a ser con aceite y van a quedar como así y van a quedar como así algunas personas utilizan cuchillo para hacer la silla otra otras personas tienen esto verdad salen así salen como chips y mira aquí esta regula como lo quiere que tan grueso ha delgado y para darle un poco más de sabor ahora esperamos que el aceite esté caliente para poder freírla un poco más de sabor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver cómo! Ese es el proceso ¡Suscríbete! Y así es Cuando las sacamos del aceite las ponemos en un contenedor así con papel servilleta para que todo el aceite escurra y quede en la servilleta y no quede muy grasoso y le pido ¡Fuera! ¡Disadví! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno amigos, espero que les guste y que me den un like, que me sigan y compartan. No olviden darle a la campanita y sígueme para más consejos. Gracias. 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 Gracias.